¿No va bien conseguir un 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres? ¿A qué mujeres? ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las 3 supuestas embarazadas le pagaron? A ver, Eduardo... ¿Cómo le pagaron? Sí. Está bien lo que... Hay una investigación judicial, Eduardo. Escuchá lo que te voy a decir. Estuvieron hablando durante... Yo no, porque no me voy a subir a pelotudeces. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre 3 supuestas embarazadas que les habían robado a los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que haga política de esa manera. Yo no lo vi. Ahora, la brutalidad... Bueno, pero es una barbaridad, Eduardo. Es una barbaridad. Vos estuviste en gobiernos. Nosotros en todo el país damos esas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar las escuelas... Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero en Uruguay no, el año pasado. Pero el año pasado, este año sí. Ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tiene a los pibes dentro. No están yendo al colegio. Ayer, ayer fue el país, digamos, por cada 100 de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. En este punto estamos. Estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras con laboratorios de todo tipo. Es el número 21 en el mundo, a nivel de vacunación, la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Somos 21. 21 en el mundo, Eduardo. Agarralas libres. Agarralas. Lo que pasa es que... No se lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra adelante. Pero el problema es este, Eduardo. Ahora, si nos comparamos con, insisto, Uruguay y Chile. ¿Sabés qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas porque, la verdad, se la pasan leyendo Clarín. Y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente. No vale la pena, ¿me entendés lo que te digo? Que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, el peor nivel de vacunación. Y no es así.